Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la Universidad del Bío Bío, en el campus Fernando May, donde hace pocos instantes comenzó el proceso de matrículas 2017. Vamos a conversar con algunos de los nuevos estudiantes de acá, de la universidad. ¿Qué carrera entraste a estudiar este 2017? Contador público y auditor entraste a estudiar. Ingeniería civil mecánica. Pedagogía en educación física. Ingeniería civil informática en concept. Decidí estudiar pedagogía general básica. ¿Por qué eligieron la universidad del Bío Bío? Porque además de ser una universidad acreditada y tiene prestigio y todo, y me gusta, siempre me gusta esta universidad, como de chica que pensé, ah, yo quiero entrar a la universidad del Bío Bío, y la hice. ¿Y tú por qué entraste a la universidad? ¿Por el mismo motivo? ¿Alguna diferencia? Sí, por el mismo motivo, la verdad es que hace tiempo ya que quería la universidad, aparte hay hartos conocidos que tengo aquí que dicen que la universidad es buena, entonces, me gusta. Por su buen prestigio, porque muchos amigos están aquí y dicen que es una excelente universidad. Aparte de que tengo buena referencia, está acreditada, tiene gratuidad, es una de las mejores universidades que imparte Ingeniería Comercial y de las pocas que la tiene acreditada como carrera. Me gusta mucho, la verdad, el trato con niños, que ser como la primera base de ellos en todo esto me parece muy lindo. La encuentro linda, dinámica, me quedé cerca de la casa y aparte estudia mi hermana acá, entonces vamos a venir juntas. Porque es una buena universidad y porque es estatal y me quedé cerca de la casa también, es súper cómodo y es de prestigio igual. Cuando yo ingresé estaban igual varias universidades con la carrera, pero me gustaba, igual fue mi primera opción aquí en esta universidad, por el centro de simulación, por todas las actividades extracurriculares que tienen, las formaciones integrales y porque es una universidad pública y estatal de la región, entonces por eso me gusta. Es un día muy importante para nosotros como familia, que el chiquitito y su pueblo le hayan quedado en la universidad, en la primera. Para nosotros era importante que fuera una universidad estatal y que ojalá en Chillán para que no se fueran de la casa. Bueno, por el estándar de que significa estudiar en una universidad estatal y hay que darle puje a la universidad del Estado, eso es lo que más nos importa. Pensamos bien, la primera opción fue postular a esta universidad por el prestigio que tiene, porque además que conozco a muchos jóvenes que han salido de acá y le ha ido muy bien. Nosotras somos UVB Yo soy UVB Yo soy UVB Nosotras somos UVB ¡Nosotros somos Ué!